¡Hola, hola! ¿Cómo están todos ustedes? Cordialísimo saludo. Bueno, nuevamente estamos aquí, como ustedes saben, este es un periodo en el que esta fiesta democrática nos reúne a todos como ciudadanos para tomar decisiones trascendentales por un nuevo cuatrenio de quién nos va a regir a nivel político-administrativo. Y con ese propósito nosotros hemos abierto las puertas a esta casa periodística y los diferentes aspirantes a Consejo y Alcaldía que han aceptado nuestra invitación o que se han acercado a nosotros a solicitarla, aquí los tenemos en esta mesa de trabajo. Y ahorita en su programa La Política y sus protagonistas nuestro invitado es el candidato al Consejo de Montelíbano, señor Amaury Navarro. Amaury, bienvenido a este espacio. Muy buenos días, muchas gracias Cari por invitarme a este importante programa que ustedes tienen y compartir este espacio. Mucho gusto para los que no me conocen, mi nombre es Amaury Navarro, yo soy aspirante al Consejo por el Partido Independiente, el número 3. Y qué bueno, qué bendición en estar en este programa para que ustedes escuchen algo de mis propuestas, Cari. Así es, y yo quiero empezar diciéndole o recordándole a nuestra comunidad, a los que nos ven en este momento y a los que nos van a ver en diferido que los que tienen propuestas de gobierno son los aspirantes o candidatos a alcaldías. Los concejales no tienen propuestas de gobierno, pero sí van enfocados en algunas, en algunos proyectos en los que ellos dicen yo quiero llegar ahí porque quiero trabajar, fortalecer, porque quiero defender esta causa, porque quiero hacer esto, porque desde aquí, desde la, desde el Consejo Municipal lo puedo gestionar, porque sé que se puede, porque tengo el conocimiento. Eso hacen, aparte de un control político y una coadministración que hacen en este caso los que aspiran al Consejo. Les comento esto para que después de pronto aún no falte el que pregunta, ve, ¿y cuál es el programa de gobierno del señor? Bueno, no hay programa de gobierno. Entrando en materia, bueno, yo siempre hago esta pregunta porque es que a mí me inquieta saber y es, Oli, ¿por qué no se quedan ustedes tranquilos su vida en casa, criando a los hijos, trabajando? ¿Por qué les entra este bichito de la política y de aspirar a Mauri, a una curula al Consejo Municipal en el caso suyo? Bueno, de la misma forma, Cari, ese bichito me picó y comenzó a rondar en mi cabeza porque, a ver, la necesidad. Nosotros estamos facturando y pagando un servicio de energía bastante caro. Y si tú tienes el conocimiento y tienes la posibilidad de hacer algo por los demás, pues es tu deber hacerlo. ¿Pero cómo lo haces? Es simplemente buscando un cargo público que te facilite las condiciones para poder hacerlo. Si tú no lo puedes hacer. Yo bien puedo quedarme criando a mis hijos, pero si yo no le doy un ejemplo a mis hijos y trato de hacer algo por los demás, ¿cuál es mi función sería entonces en esta vida, en esta sociedad? Me parece que en mi punto, en lo personal, no tendría sentido. Porque el que pueda hacer algo por los demás y tenga el conocimiento, hágalo. Entonces, desde ese enfoque, comenzamos a madurar la posibilidad. Pues claro, muy humildemente, con escasos recursos, por las limitaciones de mucho sentido. Y primero quería contar con el apoyo de mi señor y mi familia, porque siempre son los que han golpeado, que han recibido a veces las consecuencias de mis actuaciones y sus decisiones. Entonces, lo consulté. Lo consulté con el de arriba. El del apartamento azul. Hágale. A Mauri consultó con el del apartamentico azul y él le dijo, bueno, hágale. A Mauri, ya dice usted que entonces lo que lo lleva de alguna manera es tener el conocimiento y querer servir. Pero ¿cuál es ese enfoque o cuál es ese programa o cuál es esa esa necesidad que usted ve en el municipio y que usted podría fortalecer una vez llegue al Consejo Municipal? Bueno, muchas gracias, Cari. Me encanta esa pregunta y es referente. Es una de otras que tenemos que ojalá tengamos la oportunidad más adelante de estar en este programa y de hacerlo a conocer a esta querida población de Montelíbano. Es lo de la energía, la energía solar fotovoltaica. Ok. Eso sería una excelente propuesta para muchos hogares de todos los estratos, porque la energía no tiene distinción ni estratos. Decía Albert Einstein que la energía no se destruye, solo se transforma. Por eso nosotros mismos podemos producirla. El presidente Gustavo Petro hizo algo muy importante, ya nos dio las herramientas para hacer los programas de masivamente de muchos barrios por descarbonización. A ver, yo les explico qué es descarbonización. Limpiar un poquito o minimizar la producción de CO2 en el aire. Con este sistema de energía que ganamos. Hay gente pobre que en los barrios Emanuel, Brisas del Sur, Camino Correcto y El Poblado, Villa Clemen, en fin, los barrios más golpeados, por así decirlo, por la situación económica de Montelíbano. Es más, lo que vale, Cari, escúchame lo que te voy a decir. Las viviendas, la factura, perdón, del servicio es que las viviendas donde viven. Hay señores que deben entre 15 y 20 millones y la casita no vale sin, por exagerar, 10 millones. ¿Cómo van a hacer para pagar eso? O sea, aquí no hay un tipo de solución de fondo que por lo menos les ayude a los usuarios a que este servicio minimice o baje los costos. Por el contrario, Cari, viene a Finia y lo que hace es humillar a la gente. Les corta el servicio por la cabeza del que sea. Así tú traigas defensoría, contraloría, perdón, personería y las mismas instituciones en vez de defender los derechos de ciudadanos, lo que hacen es meterlo preso si está ilegal. Entonces aquí realmente tenemos que buscar una solución que le solucione por lo menos si no un 80, un 70 por ciento de los costos, los costos del servicio de energía. Porque si oiga bien lo que les voy a decir. Si nosotros de aquí al otro año es muy posible haga lo que haga el presidente Gustavo Petro, los costos del kilovatio de la energía van a pasar que actualmente rondan entre los 800 mil pesos a 2000 pesos. Para ponerle un ejemplo, te gastaría 10 kilovatios en el día. Serían 20 mil pesos. Multiplica eso por 30 días. Son 600 mil. Qué familia de los estratos más vulnerables que según el DANE, los colombianos ricos que no están en extrema pobreza están catalogados entre 200 mil y 230 mil pesos. Entonces la verdad los que pagan 600 mil en energía serán los millonarios. Qué familia pobre va a alcanzar a pagar 600 mil pesos. Y es hora de que lo hagamos. Es hora que lo hagamos por el planeta, por nuestros hijos, por nuestra familia y por esta población en general que la podemos ayudar con ese bonito proyecto que a mí me encanta. Yo, Cari, te cuento que soy técnico en energía solar fotovoltaica del SENACI en Montelíbano, que es subsidiario de Montería. Pero Amaury, esa técnica no la tiene el SENACI en Montelíbano. Esta técnica de energía solar fotovoltaica. ¿Cómo estudió? Sí, claro. Yo tengo una asociación de campesinos energéticas que la creamos en el año 2010 con el fin de buscar oportunidades laborales para las personas. Pero al mismo vimos que había otro tipo de necesidad y otro tipo de oportunidades para proyectos. Entonces comenzamos a investigar, comenzamos a conseguir relaciones y por ahí vimos que por el SENACI se pueden solicitar las asociaciones, los cursos que quieren. El SENACI está para eso y para eso le pagan, para atender a la gente pobre y darle soluciones de estudio que transformen su vida y mejoren sus condiciones. Y totalmente gratuito. Totalmente, gratuito. Eso es lo que requiere gestión y conocimiento. Por eso muchas personas no saben gestionar los cursos porque desconocen que algunos cursos, por lo menos, esta escena tiene unos cursos. No es lo que necesitamos, pero algo tiene. Pero en ese sentido no tiene registro calificado para para técnicos de energía solar fotovoltaica. No tiene registro calificado para tecnólogos en electricidad, tecnólogos en electromecánica. Ninguna de las tecnologías las tiene calificadas. Ni en salud ocupacional. Ya hicimos nosotros. Estamos haciendo unas gestiones a ver si el SENACI, porque es una obligación de todos los SENACI, tener tecnología en salud ocupacional. Nosotros ya pasamos unos oficios. Estamos a la espera de la respuesta. Y ojalá sea positiva. Y si no, pues nos tocaremos tocando la puerta. Seguiremos intentando hasta que se habla. ¿Qué es la intención? Que este SENACI futuro, hablaremos de eso después, sea regional. ¿Qué pasaría siendo regional? Tiene autonomía de tener un director propio de la región y tener estos tipos de programas tecnológicos que son acorde con el desarrollo y la vocación de la región, que está en minería, agricultura, generación y transformación de la energía. Mira, nosotros somos tan privilegiados y me encanta ese tema de energía, que tenemos la interconexión más grande de Colombia. Y ahí, ¿de qué nos sirve eso? Tenemos la mayor contaminante, incluso que es serromatoso, es la termoeléctrica GECERCA. ¿Y qué ha hecho GECERCA en inversión social aquí en Montelívar? Echarnos carbón para que nos contaminemos. Está serromatoso. Está URA, que es una hidroeléctrica. Nosotros deberíamos tener por ley una tarifa diferencial. Total. Pero no lo hacemos. En temas de energía deberíamos tener una tarifa diferencial. Claro, aquí debería estar primero el presidente, porque eso es un deber constitucional. Segundo, un representante de la Cámara. En este caso tenemos al presidente de la Cámara que se ha dado la pela tratando, pero como él es el solo, entonces vamos a ver si ya los congresistas, ahora que ya Montelívaro es proyecto de Andrés Calle, que ya se lo aprobaron, Capitán Niquelera. Ese privilegio lo tenemos que tener por ley, porque ya nosotros teníamos un distrito especial, tendríamos más recursos y tendríamos ese tipo de privilegios. El gobernador de Córdoba, que lo único que le dio es el sombrero, lo demás no sé dónde está. El alcalde de acá, que también podría hacer esa gestión de que Montelívaro tuviera una tarifa diferencial en energía. Pero ningún alcalde lo ha hecho. No, ninguno, ninguno. A raíz de eso, algunos intentos de abrir calle para hacer unos oficios, pero para eso hay que tener una estructura allá en Bogotá. O sea, no solo representantes, los senadores, porque eso implica una aprobación del Congreso y un decreto del presidente. Entonces todo es por ley. Si tú no haces lo que dice la ley, eso es algo ilegal e inconstitucional. Pero también están los grandes generadores que manejan el servicio de la energía, los grandes empresarios. Y obviamente ellos no van a creer que se les pierda una platica. Entonces eso es un conflicto de interés bastante grande. Pero lo que sí podemos hacer nosotros, que ya está aprobado, es autogeneración de energía. ¿Cómo lo hace? Con los panel solar. Pero venga, antes de llegar allá, me decía, entonces, ¿cómo fue el tema de la técnica? ¿Usted trajo la técnica acá a Montelíbano? Obvio, me tocó pedirle y le trajo. ¿Y cómo hizo la gestión? Échale el cuento a la gente completo, por favor. Me gusta esa pregunta. A ver, Cari. Nosotros pasamos un oficio de Montería. Obviamente me lo negaron porque no tiene registro calificado para dictar esa técnica. El Sena de Montería. Sí, pero milagrosamente después que yo mandé a Bogotá los oficios, apareció el Sena de Montería con la técnica de energía solar calificada. A mí me lo negaron. Ok. Me lo negaron. Cuando ya la trajeron, como era personal que la obra en Cerro Matoso, contratista más que todo y gente de Villa Clemen, de tratos demasiado humildes con decirte que había uno que tiene la mitad en plástico y la mitad en palma en la casa. Y eso lo hicieron en curso conmigo, de los cuales entramos 30 y quedaron 22, 23. Y nos dieron el título, incluyendo este servidor de ustedes. El Sena, de aquí si nos facilitó las instalaciones, coordinamos con el profesor los horarios de 6 de la tarde a 10 de la noche, lunes a viernes. Un horario flexible para los que trabajan. Sí, claro. Y los sábados de 8 a 12 de la mañana las prácticas y recibimos toda la orientación en cálculo, en cómo se calculan los sistemas de la casa. Recibimos básico de electricidad domiciliaria, básico de generación de energía, básico de transformación de energía, básico de cálculos domiciliarios, cómo se calculan los pales solares, cómo se calculan los inversores, los controladores, que son los que regulan las cargas de batería. Y por último, cómo se calcula un barco de batería para tener la carga de reserva para en la noche, para este tipo de aire acondicionado, los ventiladores, las iluminaciones internas de la casa. Es un curso muy bonito en la energía del futuro, en las economías del futuro. Claro, esto es lo que va a mandar en el mundo, ni siquiera en Colombia. Eso es un mini panel. Sí, de hecho, mira el reto que le va a lanzar al presidente Petro, al próximo alcalde de Montelíbano. Dios mediante metas humanas que sea el doctor Gabriel Calle, al diputado Luis Miguel Rojas, U55 y a nuestro gobernador, querido amigo Gabriel Enrique, que quiere un nuevo futuro para Córdoba, yo le lanzo este reto. Nosotros tenemos aquí a Cerro Batoso y este es un privilegio. Cerro Batoso tiene muchas cosas malas, pero tiene muchas, pero muchas cosas buenas. Y de eso, créame que puedo dar fe. Pero también tenemos algo muy, muy bueno. Resulta que el 2024 al 2025 se va a comenzar a realizar el proyecto de minerales de Córdoba, que incluye tres metales, oro, cobre y plata, que son los metales básicos y esenciales para los panel solar. ¿Qué tal, Cari? Mi imaginación me huele mucho que nosotros teniendo el níquel, el cobre, la plata y el oro, esos cuatro metales básicos. Colocábamos aquí una planta de panel solar. Seríamos potencia en Colombia. ¿Por qué? Porque tendríamos los pales. Prepararíamos la gente aquí y montábamos los proyectos. ¿Cuánto se beneficia esta bonita población? ¿Cuánto se reducen los costos de energía y cuántos empleos se podrían generar? Un desarrollo y un tema de economía. Total, o sea, un cálculo que no te puedo estimar. Lo que sí te puedo estimar es que cambiaría. Allá la gente no tendría que pagar la energía o pagaría, supongamos, de 100 mil pesos. Pagaría 30. Le quedan 70 para la comida. Le quedan 70 para el recreo de los niños en el colegio. Le quedan 70, no sé si para comprar huevo, frutiño, lo que ellos quieran. Pero total, imagínate el privilegio que tenemos y nuestros gobernantes no ven más allá. No, es hora de que nos pongamos. Oye bien lo que te voy a decir. A buscar el futuro en este siglo XXI. Porque a esos jóvenes, a esos niños, a esa gente pobre hay que darles esperanza. Y hay que orientarlos porque ellos no saben. Ellos son inocentes y lo dice la corte constitucional. Es responsabilidad de la familia, en primer lugar, del Estado. Darles condiciones dignas a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Porque hay adultos mayores que ya son niños. Si nosotros, vea, vayan a esos barrios, yo los invito. Hay gente que se acuesta. Ya lo sabemos. Con una sola comida. Y el dolor que me da a mí es que nadie quiere hacer algo. Pues aquí está Maurita Barro Barça. Y créanme que ese proyecto, con toda la fe, con todo el amor, lo voy a hacer. Esté o no estén en el Consejo. Esa es una promesa que les va a cumplir. Este proyecto de energía solar fotovoltaica. Sí, claro. De ese proyecto depende no solo el desarrollo de la familia, sino el desarrollo de la región. Imagínate, ya está montado en Medellín. Lo subsidió la embajada británica. Ya está subsidiado en Barranquilla por descarbonización. De hecho, yo tengo el proyecto. Lo tengo aquí en mi celular. Cuando quiera se lo presento. Hay un proyecto para 1.500 familias. Ya nos toca gestionarlo. Lo vamos a hacer. Nos toca sentarlo con nuestro próximo alcalde. Dios mediante, Gabriel Calle, nos vamos a sentar. Porque este proyecto hay que hacerlo ya, mañana o pasado. No, porque las familias no aguantan, no tienen el poder económico para pagar el servicio de energía. Total. Sí, hay una cosa que no podemos desconocer como ciudadanos y es el tema de los altos costos de la energía. Y bueno, estamos en un tema de una transición energética, en un tema de descarbonización. Decía incluso el presidente Serromatoso hace algunos días que Serromatoso siempre ha hecho parte de ese proceso de transformación energética. En este momento usted hablaba ahorita de la importancia de los minerales que hay en la zona para poder lograr estos objetivos. Pero también de la interconexión que tenemos, que es la más importante. Uno se pone a escuchar todo esto y uno dice verdaderamente tenemos muchas cosas. Yo entonces cuando los escucho a ustedes, los que proponen o los que tienen estas ideas que me parecen fabulosas, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué entonces ha faltado? ¿Ha faltado gestión? ¿Ha faltado voluntad política? ¿Ha faltado? ¿Qué cree usted que ha faltado para que esto se dé? Porque hago la pregunta enfocada en esto, Navarro. Nosotros siempre hemos estado o siempre hemos impulsado desde aquí, desde esta mesa de trabajo, el tema de la educación como ese motor principal del desarrollo humano. Sabemos que y nos alegramos y celebramos la primera, segunda y tercera entrega del SENA en Montelíbano. Pero mire que le tocó a usted gestionar esta carrera, esta técnica en energía solar fotovoltaica y de allí se desprende de alguna manera uno de los planteamientos o de los enfoques que usted va a llevar o va a ejecutar una vez esté en el consejo. Entonces uno dice, bueno, es que nos ha faltado gente que le meta el hombro a las ideas, gente que tenga el conocimiento y ponga en práctica. Nos ha faltado voluntad política porque acá incluso yo recuerdo que le hacíamos la pregunta al presidente de Cerro Matoso en su momento y era, bueno, ¿y por qué el SENA es así y no trae carreras afines a la necesidad que hay en la zona? Y él decía, pero es que nosotros entregamos el SENA. Ya de ahí en adelante le toca a las administraciones hacer las solicitudes de las carreras que quieran tener acá en el municipio. Y ahí nosotros no tenemos que ver nada como empresa. Entonces uno dice, ¿ha faltado voluntad política? ¿Ha faltado gestión? ¿Qué cree usted? Y le hago la pregunta como recopilando todo esto. Que usted va a Bogotá con recursos propios, gestiona la técnica, la trae, se certifican varias personas. Me comentaba o leí de que ya hay personas incluso que están laborando una vez se certificaron en esta técnica. Entonces están generando ingresos, mejora su calidad de vida. Por eso mi pregunta. Bueno, la pregunta tuya es un conjunto de todos. Total. De verdad. Es medio programa. Créeme que sí es un conjunto bastante alto, pero vamos a tratar de responder por fácil. La idea del SENA viene de Cerro Matoso. No viene de este presidente, el señor Ricardo Gaviño. Eso viene del doctor Alan Pambor. Mi respeto, mi más sincera gratitud al mejor presidente que ha tenido Cerro Matoso en toda la historia. Cuando eso estaba el doctor Jorge Pacateque de vicepresidente. Y estaba yo en Cerro Matoso. Un día Bernaken venía a mi casa porque fui tan afortunado que la hija del presidente estudió con la hija mía y me venía a visitar. Y bueno, ya hablamos. Un día me pregunta que donde había estudiado yo. Yo dije en el SENA y le comencé a explicar que era el SENA. Él me dijo yo quiero hacer el SENA más grande que haya existido y regalarle la mejor obra de educación a este municipio. ¿Por qué lo hizo? Porque el níquel se subió a 23 dólares. Y Cerro Matoso, en esa época, te estoy hablando del año 2003-2004 cuando comenzó la segunda línea. Yo entré en 2000 por lo del requerimiento del personal de la segunda línea. Yo soy el electromecánico del SENA de mantenimiento. Aunque ha hecho unos cursos pagos por Cerro Matoso que incluyeron Bogotá y también me preparó en idioma extranjero. Pero bueno, eso es otra historia para otro programa. Resulta que al articular esto, me dice un día el doctor Bernacchi. Listo Mauro, yo voy a poner la plata, me convenciste. Cuando viene acá con el alcalde de turno, pidió ciertos requerimientos. Primero fue Musanader, después fue el doctor Mariano Cura. Y lo que terminaron haciendo fue el sistema de captación del acueducto. Desconozco los motivos, desconozco las razones. O sea, lo que estaba propuesto inicialmente como el SENA terminó siendo la captación del acueducto. Sí, la captación. El SENA se iba a hacer de 20 hectáreas. Incluía laboratorios de maquinaria, dice. Laboratorios de maquinaria pesada, laboratorios de soldadura, de mecánica, de electricidad. Un complejo algo industrial. Pero, desafortunadamente, a mí en el 2010, por motivos que algún día, si ustedes quieren, yo los hago públicos. Me sacaron de Cerro Matoso, sacaron Jorge Cacateque y eso llegó hasta ahí. Posteriormente, con lo social, que hubo una explosión social por parte de los indígenas, de trabajadores enfermos, que les hicieron de alguna manera a Cerro Matoso, la participación y sus derechos por contaminación. Que eso quedó entredicho, no lo han definido. Y eso todavía está en litigio. Pero bueno, ¿qué pasó ahí? Con esa transformación social, se creó el pacto por lo social. Cuando lo firmó, otra vez mis respetos al doctor Gabriel Calles, mi admiración. Se firmó el SENA, quedó en el pacto de lo social. Que, de hecho, lo entregaron ahí en el Banco de Bogotá, en el parque. Y viene el doctor Alfonso Prada, que era el presidente del SENA en esa época. Total. Y lo firmó Gabriel Calles. No fue el mejor SENA, no es el SENA que nos merecemos, pero es el inicio. ¿Qué pasa ahora? Y tenemos que mejorarlo. Lo que dice el presidente Cerro Matoso tiene toda la razón. Ustedes pídan, pero también pídanle a sus administradores en Bogotá, a los de planeación del SENA. Yo hablé con tres. Yo que no soy nadie, no hablé con tres administradores del SENA. Y sabes que me dijeron, es que en Córdoba no piden nada, no gestionan. Ah, caray. Para resolver. No gestionan. O sea, hace seis años tenía ya que haber gestionado el código para salud ocupacional. Y no lo han hecho tres directores del SENA de Montería. Los de acá son coordinadores y algo de responsabilidad tienen también. Pero si no lo hace el director, si no lo hace el dueño del barco, ¿qué queda para los que van a ir? No hay lógica. O sea, el presidente, yo le doy la razón. Yo hago la infraestructura, pero ustedes administrenla y manténganla. Total. Pero también él puede. El presidente Cerro Matoso puede mandar un oficio. Mira, habilítenme estos códigos y créeme que tienen más convicción en la presidencia de la República, el presidente Cerro Matoso, que el alcalde, el administrador regional del SENA Montri. En eso puedes tener razón, pero también tenemos que ser claros en algo, Navarro, y es que la empresa privada no puede sustituir las responsabilidades del Estado. Total. 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 Entonces ha sido falta de voluntad. Sí. Falta de gestión. Falta de voluntad. No, eso es un... No sé exacto. La verdad no sé cómo deduirlo, pero bueno. Falta de voluntad. Falta de gestión. Y algo que es muy importante. Falta de amor y de visión. Por esos niños. A mí me da dolor. Son unos niños ignorantes. Unos niños que solamente reciben la comida. Reciben... Ignorantes, no, inocentes. Inocentes, perdón. Son niños inocentes. Y si nosotros a esos niños no les damos las herramientas de educarlos, de prepararlos, de ponerlos hacia el futuro, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Dónde terminan los niños si no se educan? En la droga, en malos pasos, en el alcohol. A la final perdimos la tarea como papá, como educadores, como sociedad. No hicimos nada. Nada es nada. Y si no lo hacemos hoy, ahora, mañana aceptamos. Bueno, entonces usted va a llegar al consejo con este proyecto que ayudaría no solamente en el tema de la energía o de los altos costos. Ay, Dios mío. Cada vez que pienso en la energía, me acuerdo que estos espacios los estamos dando. Un espacio gratuito y de ahí en adelante el que quiera el espacio lo debe pagar. Porque es que yo les cuento que esto consume y la democracia es lo más maravilloso. La democracia es el respeto, la armonía, esa posibilidad que tenemos de expresarnos como ciudadanos, de elegir y de ser elegidos. Pero todo eso maravilloso no nos paga el recibo de energía a nosotros. Pero con ese sufrimiento del tema de la energía, yo creería que este tema de la energía solar fotovoltaica, este proyecto de los paneles solares, que incluye, por supuesto, este tema de la energía solar, creería yo que sería una gran solución para miles de familias, sobre todo Navarro, que hay ocasiones en que familias están trabajando y terminan cogiendo casi el 70% de lo que trabajan para pagar exclusivamente el servicio de energía. Cari, ¿qué te voy a decir? Extraordinario lo que me acaban de decir. Mucha gente deja de comer para pagar, para no sufrir la humillación de que le corten el servicio, de los contratistas de afinidad que le quiten el servicio. Y peor aún, que las autoridades apoyen eso. Yo les voy a aclarar algo. La energía es un servicio público domiciliario público, no privado. Pero lo privatizaron y nos quitaron los públicos y nos acabaron. Te voy a decir otra cosa. En Venezuela la energía es gratis. Con todo lo que llevamos que está Venezuela, el agua, el gas, el internet y la energía es gratis. Porque son considerados derechos fundamentales para el desarrollo de la vida en condiciones dignas. Con lo de la energía solar, te voy a dar otro. ¿Por qué me inspiré yo? Cuando el gobierno de Gabriel cae el segundo año, se hizo la avenida solar. Y se iba la luz y todo el mundo quedaba maravillado y se iba para la avenida a veces a verla. Para la avenida y para este parque yo recuerdo. Para el parque de las dos pilas. El parque de las dos pilas. Los hijos míos los sacaba yo. Se reunía la cantidad de gente. Se reunía la gente. Los hijos míos los llevaba yo al parque. Los llevaba yo a la avenida. Hoy en día es que voy a llevar. Si ahí lo que hay es puro mosquito. Y cuando se va la luz quedó oscura. Total. Ya que hizo falta de pertenencia a las administraciones. Le hizo falta de pertenencia a la administración. Pero entonces usted lo inspira la cantidad de... Que yo creo que ya no hay unas que no sirven. Los paneles solares que colocaron en toda la avenida. Que daban energía. Se iba la luz y quedaba toda la avenida iluminada. Claro. Es que hizo falta de mantenimiento. Mira. A mi mi perro fue de abrir calle cuando montó ese proyecto. Ok. Yo algo tengo que hacer. ¿Cómo funciona eso? Y entonces mi mente comenzó a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta. Y miro hacia el centro. Ya listo. Lo tengo. Voy a tener el curso. Y comencé a gestionarlo. Y cuando ya comencé a gestionarlo. Que comencé a aprender esto. Pues dije. Vamos a buscar un proyecto. Y hacerlo. Es más. Yo me meto a gestionar ese curso. No aguanto ya. Como tú. El costo recibo en mi casa. Y en mi casa muere el sol. ¿Me imaginas? De noche. Eso parece un horno. Sí. En este centro muere el sol. Entonces, Cari. Créeme. Créeme que de corazón. Voy a dar mi mejor esfuerzo. Para hacer ese proyecto. Para hacerlo una realidad. ¿Cómo lo haría Navarro? Es que yo lo estoy escuchando. Y me pongo a pensar. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que? ¿Cómo lo va a crear? ¿Cómo lo va? Eso es simple. Ahí está el plan de desarrollo del municipio de Gabriel Calle. Energías limpias, alternativas y del futuro. Ah, van de la mano con el programa del alcalde que usted está apoyando. También puede proponerlo por el consejo si no está en el programa. Aquí está. Se lo entregamos a cualquier secretario y bájelo. Y lo sometemos a votación estando en el consejo y se aprueba. Y se genera un presupuesto. Se tiene que aprobar un presupuesto para su ejecución. ¿Pero eso se haría como programa piloto inicialmente? ¿O cómo se? Pues, hay que mirar las necesidades del municipio. Porque también nos dan una carta de navegación, por así decirlo. Pero podría ser una de las prioridades. Yo pienso que sí. Yo no tengo problema en llegar el primer día y proponerlo. Yo no tengo problema en eso. Pero también hay otra forma. Tenemos la asociación. Y con la asociación nos pueden presentar también directamente con unos... Con unos beneficiarios que tienen que cumplir ciertos requisitos. Y se tienen que pasar ciertas etapas. Voy a explicar. Ese programa no es completamente gratis. El Estado da... Iba a preguntarle de dónde se gestionan los recursos para este... O sea, lo que usted está pintando aquí es maravilloso. Y con que a uno le bajen... El 20% del servicio de energía. El 50% yo creo... Ay Dios mío. Eso sería un respiro inmenso. Pero eso bonito que usted nos está contando aquí. Yo me pregunto... Bueno, ¿y dónde está? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? ¿Quién va a subsidiar esto? ¿Cómo se va a hacer? ¿Hay rubros por el Estado? Llámese nacional, departamental, local. ¿Cómo es? Bueno, el Estado tiene programas ya de esto. En las veredas interconectadas. Sí. Lo está dando 100%. Yo lo que quiero proponerle... Directamente al ministro de Minas y Energía. Al presidente de la Agencia Nacional de Minería. Al presidente Gustavo Petro. Al alcalde de Montelíbano. Y al gobernador de Córdoba. Decirle, mire... Nosotros queremos implementar este proyecto. ¿Cuántos son los subsidios para este proyecto? Yo hago un cálculo que es más o menos de un 60%. Porque eso hay que hacerlo con financiación nacional. Y con financiación internacional. Y si nos toca... Por lo menos les voy a poner un ejemplo. Si el proyecto mío vale 20 millones. Y si nos toca pagar a nosotros el 40%. Lo haríamos en diferido 8 o 10 años. No sé. Depende de las condiciones. Como tú presentes el proyecto. Pero usted también hablaba, por ejemplo, ahorita. Del caso específico de Medellín. Que es una organización internacional. Sí, claro. Que lo regaló. Ellos tuvieron la dicha. Que le cubrieron el 80 o 90% del costo. ¿Eso se podría de alguna manera gestionar en esta zona? Sí, claro. Es que yo estoy tratando. Pues por cuestiones de recursos. De buscar esos enlaces. Y de andar más a fondo. Pero yo tengo ahí un proyecto de Cali. De un amigo mío. Que lo presentó allá por 1500 familias. Y me dice la descripción de la financiación. Que el estado tanto. El municipio tanto. El departamento tanto. Y las organizaciones internacionales tanto. Pero si todo eso suma. Y queda un 20% que pienso que yo como usuario. Y la gente más pobre. Que le pague esa plata finia. Es mejor que pague su propio padre. Para generar su propia energía. Supongamos que llegó a 6 millones. El subsidio con toda la organización. Que queda en 4 millones. Un agente de estrato. Uno listo. Proyectenlo. A 10 años. A 8 años. A 7 años. ¿Qué va haciendo la persona? Consignando en una cuenta. No sé yo. De qué organización. Un banco. Del ministerio. Y nos va pagando. ¿Cómo todos hacen la vida? ¿Cómo pagas tú a veces? Por cuotas. Eso. Y créeme. Que ahora vas a pagar. Es algo tuyo. Y más o menos. Usted ha visionado. Usted dice. Yo llego al consejo. Y este proyecto. Lo voy a sacar. Iría enfocado. Inicialmente. ¿Para qué sector? Para. 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 Población. Mayormente. Vulnerable. Para. Voy a poner un ejemplo. Lo vamos a sacar. Para los. Cinco barrios. Para estos dos barrios. O para este barrio del norte. O para. Estos que están en el centro. Más o menos. ¿Cómo ha visionado usted eso? Mire. Nosotros. Debemos ser. En este sentido. Bastante. Claro. Hay unos términos. Que nos dicen. Por descarbonización. Porque no se puede meter. Completamente. Por generación. Sino descarbonización. Y nos da un monto. De. Personas. Ok. Un número de familias. Determinadas. Por lo menos en Cali. Hay 1500. Yo pienso. Replicar ese proyecto. Lo que. Va más enfocado. Exactamente. En Cali. Va a las comunas. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá iría a los barrios. De las personas. Más vulnerables. Pero eso. No quiere decir. Que nosotros. A las personas. De otros niveles económicos. Presentemos un proyecto. O sea. Lo que nos da la viabilidad. Y la ruta. Es la nación. Que nos dicen. Mire. Para este tipo de personas. Para. De hecho. Se pueden. Todos los estratos. Porque se puede. Pero entonces. Hay que mirar. En los términos. De referencia. Ok. Para poder montarlo. Porque si tú comentas. Un error. Supongamos. Tú buscas. Unos desarrolladores. Del proyecto. Porque los proyectos. Hay que ajustarlo. A los costos reales. Del día de hoy. Por decir algo. Ese proyecto. De. Mil familias. Que valía. Veinte mil. Treinta mil millones. No sé. Tendríamos que ajustarlo. Y mirar. A ver. Cuánto. Es el monto. Que va a dar el estado. Para poder proyectarlo. Si dice. Bueno. Yo cubro todo. Porque hay municipios. Como el de nosotros. Que tienen un montón. De recursos. Pero no hacemos nada. Y. Qué pasaría. Revisar también. Ese tema de los PEDER. Por eso. Es que quiero estar ahí. En el consejo. Para saber. Qué presupuesto real. Es el que tiene. Monteníbanos. Por PEDER. Y en qué tipo. De proyectos. Se pueden invertir. Porque nosotros. Ignoramos eso. No sabemos. No. Bueno. Esa es. Uno de los enfoques. Que tiene el señor. Amaury. Navarro. Quien. Aspira. Al consejo. Municipal. 24. 27. Con. El. Partido independiente. Sí. Número 3. Número 3. Partido independiente. Allí. Mire. Nosotros. Le vamos a seguir diciendo. Desde esta mesa de trabajo. Lo que le hemos venido diciendo. Hace. Desde que nació. Esta. Esta casa periodística. El 29 de octubre. Usted sale tempranito. Vote por el que usted quiera. Aquí no le vamos a decir. Que vote por mí. Ni que por el señor. Ni que por Pepito. No. Si usted se identifica con él. Usted va. El 29 de octubre. Y sufraga. En el tarjetón. Número 3. Partido independiente. Si usted se identifica. Con otra persona. Usted. Busca en el tarjetón. El partido. Y el número. Y allí. Sufraga. Igualmente. Lo va a hacer. Por alcaldía. Por consejo. Por asamblea. Por gobernación. Por el que usted quiera. Pero. Por favor. Salgamos. A votar. Este 29 de octubre. Siempre le vamos a decir. La extensión. Le hace daño. A la democracia. Usted y yo. Tenemos una responsabilidad. Hay. Una. Una. Cosa. Bastante importante. Y es que. Amaury. No solamente. Tiene. Esta. O no solamente. Ya está. Trabajando. Porque. Algo que hay que decir. De Navarro. Es que. No es una idea. Que tiene. Que va a poner. En práctica. No es un tema. Que ya viene. Trabajando. El tema. De la energía. Solar. De hecho. Ya tiene. Algunos. Este. Se me escapó. El nombre. Unos. Prototipos. Ya. Establecidos. De cómo funciona. Qué es lo que está haciendo. Cuánto. Me puede generar. Si yo prendo. Este foco. Entonces. Esas son cosas. Que ya él ha venido haciendo. Pero adicional a eso. Tiene también. Otras. Otros. Los enfoques. Con los que le gustaría. Llegar al consejo. Pero Navarro. Hoy no nos va a dar tiempo. Hablar de eso. Si usted paga. Aquí le damos el espacio. Para que sigamos hablando. O será que afiñamos. Mucha la energía. Jajaja. 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 Esperemos. Y aunque usted no lo crea. Yo no. Nunca he tenido la oportunidad de conversar de pronto con un funcionario de esta energía. Bueno. Que piensan ellos del tema de la energía alternativa o el tema de los paneles solares. En qué tanto le va a afectar la tética de les digo. En qué tanto le va a afectar a ellos. Hay. Sí. Es que la verdad y a los ciudadanos estamos cansados de alguna manera. Que uno. Yo creo que terminamos de pagar el recibo y de una vez empieza la preocupación por el siguiente, que no se acaba la preocupación y de verdad que este proyecto Navarro yo quiero personalmente desearle éxito porque este tipo de proyectos los necesitamos independiente del tema de estratos sociales. Si se tiene que hacer el plan piloto en las comunidades menos favorecidas, allá se hace el plan piloto, pero estos son proyectos que en la medida que van dando buenos resultados se pueden ir ampliando porque se van cambiando lo que decía usted ahorita, los alcances o las normas, se van ampliando cosas de ir buscando beneficios para la comunidad. Vea Navarro, hay una cosa que ojalá le pudiera, se lo digo a usted y ojalá se lo pudiera decir a todo el mundo y es que, hombre, necesitamos que llegue gente nueva al consejo, a hacer carreras políticas, no me vaya a decir que usted va por carreras políticas, a hacer cosas diferentes, a trabajar por la comunidad. Ya estamos cansados de alguna manera de ver un grupo de señores, llámese de la edad que sea, pero que a veces brillan por su ausencia. Uno en este cuatrenio, uno sabe que el consejo hizo entre esos darle facultades al alcalde para que haga lo que según ellos tiene que hacer o lo que según el alcalde tiene que hacer, pero de ahí no se ha visto gestión. En el marco de la pandemia los concejales brillaron por su ausencia, ha sido el peor consejo que ha tenido Montelíbano en toda su historia. Uno se pregunta, ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo que propusieron? ¿Qué fue lo que gestionaron? Entonces sí sería bueno que la comunidad le diera oportunidades a estas nuevas ideas que están saliendo. A mí me parecen fenomenales y sobre todo porque son ideas que buscan mejorar el tema de la calidad de vida. Y yo le voy a decir aquí, y quiero decirle a los que ya han pasado y si no se los he dicho, y es que nosotros estamos aquí también para hacer un control político de lo que ustedes como funcionarios públicos estén haciendo. En este gobierno, por temas ajenos a nuestra voluntad, nos mantuvimos bastante alejados del tema, pero yo creo que los medios y la comunidad en general está para hacer el control político. Navarro, hablamos de otro tema en una nueva edición que saquemos, si usted paga, si no paga, no tiene derecho. Hablaremos con Afinia. Hablamos con Afinia, es verdad. Pero yo quiero agradecerle el que nos haya permitido conocer de esta iniciativa, su mensaje para la comunidad, cómo deben votar el día, el 29 de octubre. Bueno, el 29, primero agradecerle, de verdad, muchas gracias. Un espacio, creo que se enojó el tiempo en una conversación, no sé cómo catalogarla, súper interesante, súper bonita, y algo que en realidad, wow, a mí me dejó con unas iniciativas y una energía demasiado recargada. Obvio, energía solar, claro. Pero bueno. Se recargó usted. Y eso que no conectó el panel. Pero lo bonito de esto es que tenemos la oportunidad, tenemos que darle esperanza a esta gente. Mira, da uno dolor meterse a esos barrios y ver a unos señores que en realidad tú dices, hay que ser algo. O sea, esta casa vale más la factura y la energía, la humillación, la indignidad de las personas que dan por el suelo, les recogen los cables. Y hay casas con un solo bombillito, y se lo digo porque nosotros tenemos muchas denuncias de esas en Zoom, publicadas ya. Casas de cartón, de plástico, con un solo bombillito y unos costos tan exagerados. Claro, claro, lo que pasa es que los generalodes, cada vez que pueden, les voy a explicar algo que está en el recibo, se llama carco por confiabilidad, no sé si lo han oído. Esa es una de las plantas que nosotros le pagamos al Estado para que cuando los embalses, a ver les explico, bueno, así como este, pero este no es un embalse, pero ya yo le bajé el nivel. Los embalses bajen el nivel y no produzcan las hidroeléctricas, la capacidad de generación de energía, hidro, vienen a entrar las famosas térmicas, Ecerca, Termaguajira, en fin, que están en el Estado. Nosotros pagamos esa plata. Resulta que muchas veces, y este año se es cachado, porque este año hubo un invierno, y mira, todavía estamos en septiembre de invierno. O sea que esa platica se perdió. Se perdió, simplemente, la pagamos y se la regalamos. Yo no voy a andar más en eso, porque en realidad es algo de que revisen cargos por confiabilidad. Está en el recibo. ¿Qué pasa? Que nosotros, si no hacemos algo, realmente yo no sé qué va a pasar. No sé realmente qué va a pasar. Lo vamos a tener personalmente y los demás. ¿Con qué pagar el servicio? Pasará Filiamo echándolo y vendrá otro con una escalera conectando. Y eso es válido, porque es un servicio público. Y suele pasar bastante. No, si la mayoría en Medellín, en Bogotá, miren noticieras, los grandes edificios tienen contrabando de energía que queda para la gente pobre que no trabaja. Eso no sé. ¿Para qué vamos a echarnos mentiras? Si esa es la realidad. Es la realidad, pero no se justifica. Uno no tiene que robar. Claro. A veces hay que ser caros también en eso. Sí, pero es que a nosotros nos roban, porque es un servicio público. Y lo privatizaron. Entonces, ladrón que roba, ladrón, ¿cuántos años tiene de perdón? No sé, porque no me cojo. Una barra, por favor, su mensaje. Y bueno, de esta manera terminamos y esperamos tenerlo próximamente por acá. Bueno, mi mensaje es que voten a la alcaldía por el doctor Gabriel Caso. A la asamblea por el doctor Luis Miguel Rojas U55. A la gobernación por nuestro amigo Gabriel Enrique, que tiene un nuevo futuro para Córdoba. Y al consejo, obviamente, este servidor de ustedes, a Mauri Navarro, de la lista independiente de número 3 o número 3. Gracias. Gracias a usted, Navarro. Bueno, ya ustedes saben, cada uno de ustedes hará lo propio ese día, 29 de octubre. Nosotros le seguimos agradeciendo por conectarse. Le agradecemos por estar allí. Miren, analicen las propuestas. Analicenlas. Miren la viabilidad. Aquí les estamos preguntando a ellos, bueno, ¿y cómo lo van a hacer? Para que no vengan únicamente a echarnos carretas, sino que cuando usted lo vea, ya le diga, pero es que usted dijo que esto se podía hacer así, así, así. Y tenemos la autoridad para jamajalarlos a puyengue, como dicen los largos populares. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir aquí. Dios mediante, la próxima semana arriba, tenemos la maratónica de mujeres por la democracia. Estamos ahorita con los caballeros. Vamos a traer una maratónica de mujeres, donde vamos a tener aquí a las mujeres que aspiran también a contarnos de sus enfoques o de cuáles son los propósitos con los que ellas quieren llegar al Consejo Municipal. Aquí la idea es que ustedes, como comunidad, voten por las mejores propuestas y de verdad veamos en este ecuatrenio un cambio en Montelíbano, porque llevamos bastante ratico llevando del bulto, como dicen los abuelos. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias. Mire, aquí vamos a seguir con la política y sus protagonistas. Vamos a tener, hoy tenemos nuevos invitados, así que ustedes allí pendientes y a escuchar bien estos temas y decir, hombre, este sí me parece, este no me parece, este sí es viable, este no es viable. Vamos a votar por este, vamos a votar por este. A todos ustedes, muchísimas gracias. A disfrutar ese almuerzo riquísimo que prepararon en casa. Y nos vemos más tarde. Antes de que le moche la luz a Finio, oye. Feliz tarde para todos.